En el torrente de Zapatero De Radio Panamericana a lo largo y ancho del territorio nacional Las cuerdas del Rey de Tierra, Chepana, Héctor El talabartero, Luis Castro, Ignacio, Nacho Aguilar Para iniciar aquí hasta el invencible Herrero Romén Moreno, ahí el PRI ¡Gracias! Cinto Delgado Cuando el cable no da Yo sigo acá Amigo Oscar Fulo el viejo Yo no quiero negocio con Juliño No me atreví a pagarle la mesa a la hembra Oscar Me falta valentía Cortés ¿Qué fue lo que pasó en Guzmán? Hombre, mejor que yo me fui porque no iba a la cuarta pieza y había 17 peleas Primo José, o se va a quedar tranquilo en la mesa o lo mando para la casa Música 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 A veces por todas partes yo me la paso cantando y te pido vida mía que siempre me estés esperando Deseando que se amanezca para ocupar, deseando que se amanezca para ocuparme contigo y te pido vida mía que siempre me estés esperando, deseando que se amanezca para ocuparme contigo. contigo si canta el último verso mami no te olvido me romentaré la historia me romentaré la historia con amor y mucho agrado del libro de sexto grado que aún conservo en mi memoria no me acercas de gloria y ahora te contaré pues yo sé que ese nomé es si continúa su fama y ya hoy en día se le llama como el gran penónome ¡Ajá! ¡Es belleza, hombre! ¡Es belleza, es belleza! ¡Es belleza, hombre! ¡Ay! ¡Sentimiento! ¡Ay! ¡Es belleza, hombre! ¡Ajá! ¡Es belleza, hombre! ¡Ah! ¡Es belleza, hombre! ¡Ve lead a la victoria de la victoria ¡Ve – ¡Ve – ¡Ve – ¡Ve – ¡Ve – A ver! ¡Gitarrita montañera y mañana me voy con ella! ¡Gitarrita montañera! Ese hombre fue un luchador, ese hombre fue un luchador, pero fue muy masacrado, lo ponían por todos lados, tratándolo en lo peor. ¡Gitarrita montañera y mañana me voy con ella! ¡Eso! ¡Yo lo investigué! ¡Y no me digan que no! ¡Pero al final murió en tierra penónome! ¡Ahí voy yo! ¡Dijo el primo José! ¡Usted es el maluco! Este es el castillo, demuestra que ya está para la española compadre. ¡Gitarrita montañera! ¡Necesito una hembra que tenga carro! ¡Un carro que llegue a Coclecito! Por el que tengo que ir para allá, el 23 de noviembre. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Yo no tengo ni jefe ni idea! Oiga la muchacha bella, ¡vida mía yo si la miera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mi vida! ¡A-N-A-N-A! el amigo que iba a grabar el pregón de la suegra el hombre que iba a grabar el pregón de la suegra ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va el segundo Marín Rodrigo Carrasco la gente de Canavera por amor por amor por amor he perdido en la vida tantas cosas buenas son una realidad por amor por amor por amor he dejado a mis padres y a mis hermanas son una realidad por amor por amor por amor he perdido en la vida tantas cosas buenas son una realidad por amor por amor por amor he dejado a mis padres y a mis hermanos igual a mi mamá por eso ya no quiero creer en el amor por eso ya no quiero creer en el amor es mejor soltero como un picaflor por eso ya no quiero creer en el amor es mejor soltero como un picaflor como un picaflor por eso ya no quiero creer en el amor es mejor soltero como un picaflor dígalo de el prólogo hasta el epílogo guitarra por amor por amor por amor por amor por amor he perdido en la vida tantas cosas buenas son una realidad por amor por amor por amor he dejado a mis padres y a mis hermanos igual a mi mamá por eso ya no quiero creer en el amor por eso ya no quiero creer en el amor es mejor soltero como un picaflor es mejor soltero como un picaflor hombre hey ha, ha sepa que tenga el tiempo de improvisar no me vivió en la orfandad no me vivió en la orfandad desde que estaba pequeño ser un hombre era su sueño viviendo calamidad lleno de felicidad toda esa historia escuché y el libro que estudié quiero una respuesta fija como se llamó la hija del gran cacique no me no me no sin la calentan los misiles con el ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Ay, qué zarra! ¡Ay, qué zarra! ¡Ay, Morena! ¡Morenita linda! ¡Vámonos por la montaña! ¡Ay, Morena! ¡Ay, Morena! ¡Ay, Morena! ¡Ay, Morena! ¡Ay, Morena! ¡Ay, Morena! Me gusta sentir el fresco en la mañana Me gusta el primer traguito de café Me gusta sentir el sol en la ventana Y me alegra la mirada con un bello amanecer Me gusta mirar el verdor de la montaña Me gusta mirar ese amanecer Me gusta sentir la arena de la playa Y el dulce de la caña Cuando beso a mi mujer Con un sombrero en la frente Con un sombrero en la frente Y la edad de la cintura En las tierras y las honduras Se fue enfrentando a la gente No me era un hombre valiente No me era un hombre valiente Aunque había una incrucijada Allí se le maltrataba Dentro de la sociedad Y agua dulce y nata Era pueblo que habitaba ¡Guéyalo! ¡Es belleza! ¡Ahí nos vamos! Rafa Robles ¡Está viendo la baila! ¡Y hay hombre! ¡Sentimiento! ¡Ajá! ¡No es fácil! ¡Pero hay que hacerlo! ¡Gitarrita Montañera y nos jugamos pa la montaña! ¡Ay, yo me hu! 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 ¡Ay, Morena! Ay, yo me juro, ay, yo me juro, ay, yo me juro, ay, morena. Ay, ¿quién le dijo, señor, que yo no era capaz de hacer feliz a su hija? No puedo ser doctor, pero sé trabajar pa' darle lo que me pida. ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Ahí nos lleva el diablo, Rafa Doble. Yo no puedo hablarte de él, Rubén. Yo no puedo hablarte de él, porque no lo conocí, pero yo supe que sí, hizo un enorme papel. Era un luchador muy fiel, pues de mañana y de tarde, aunque el pecho se haga alarde, él mantuvo su renombre, no me murió como un hombre, y no como un gran cobarde. Me gusta ella, como lo hace. ¿Sabe qué es lo bueno de esto? Que las muchachas que están ahí en la casa vecina, están buscando la historia de Nové. ¿Quién fue Nové? ¿En dónde vivió? ¿Cómo se llamó su hija? ¿Y a dónde murió? Yo me la paso leyendo todos los días, Primo Miguel. Imagínense que me leo el crítico al revés y al derecho. Lo único que no leo del crítico son los consejos de él. Guitarras de violencia. Chau la melodía. Estilo viejo, estilo viejo Estilo de los años de Orestes, Marín Minerva Chávez A todas las suegras malas las van a tirar al mar A todas las suegras malas las van a tirar al mar Por eso la suegras mía está aprendiendo a nadar A todas las suegras malas las van a tirar al mar Por eso la suegras mía está aprendiendo a nadar Ojalá no aprenda, ojalá no aprenda Ojalá no aprenda para que se pueda Y ya llame, y ya llame, y ya llame Mi suegras no me quiere Y ya llame, y ya llame, y ya llame Mi suegras no me quiere No sé qué de guitarra ni violeta Y ya llame, y ya llame, y ya llame Yo la quiero mucho Yo la adoro mucho mi vida Yo la adoro mucho mi vida Como respuesta no oí Hola Este Como respuesta no oí Ahora respondo yo Que el gran cacique vivió A orillas del zaradín Y ya el libro que leí Toda su historia escuché Ya según lo que estudié La historia lo dice Clara Llevaba por nombre Sara El gran cacique nomé Llevaba por nombre Clara La del cacique nomé Cuidado rovente La del cacique nomé Mira, mira 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 Laura No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.